Música Oh, bienvenido, 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 damas y caballeritos en los cuatro rincones del Perú Bienvenido, estamos listos para hacerla, vamos a preguntarla, bienvenido, ya estamos recontra, se suman el que peinadito Y ya está todo el equipo completo, este es el show número uno, el show más pilas, el show más agranda Ah, resuelve el punto, voy a dar la pelota, se la pasa para Mizarro, gol, gol, gol de Perú El show de Carloncho Me gustaron las canales, me gustaron las canales Con las actuaciones estelares de Cirilo, como Oliver Chan Selva Galvez, como Mariana Quique Suero, como Renzo Descuidado Y Orlando Bloom, como Carloncho Orlando Bloom, pues Orlando Bloom, hermano No puede ser problema, hermano No puede ser problema A ver, vengan, tengo unas actuaciones estelares Vengan, tengo unas actuaciones estelares Lo voy a hacer, ven, lo voy a hacer, ven Con las actuaciones estelares de Chumacero de Bolivia, como Carloncho ¿Pero tú crees que nuestro público sabe quién es Chumacero? Se acabamos de vivir la copita América de la vida No todos, no todos siguen el fútbol Por ejemplo, mira, Marianita ni ha sonreído No había un atismo de movimiento en su rostro Ni una pizca de movimiento Nada, o sea, ni siquiera Ni siquiera un músculo de su pómulo Ha hecho visos de movimiento Es decir, tu chiste es un verdadero fracaso Voy a hacer una actuación estelares para levantar Para levantar esta porgería A ver Con las actuaciones estelares de Pepito Quechua, como Oliver Chan Superpito Quechua, pero... Está bien, hermano Pero así, sí Más generalizado, pero la gente sabe Mónica Torres, como Marianita Pero no es lo que trae acá la actriz La Lucifer, la Mónica Torres La que hace Lucifer en el fondo de sitios Como Marianita ¿Estamos bien o no te voy? Estamos acá, estamos acá Will Smith, como Renzo Winden Y George Clooney Como Carlos Loncho Fuck you Oye, no, te queda bien No, yo apoyo George Clooney Apoyo, apoyo Apoyo, bueno, Carlos George Clooney Con Will Smith Tú sabes que somos artistas de Hollywood Claro, el resto sí son Bueno El resto sí son de payasas ¿Cómo estás, Marianita? Buenos días Buenas días, Maranita Gracias, Maranita ¿Cómo estás? Que Loncho, feliz, contento Mírame Habló a Marianita y pensé que no había venido Casualmente Marianita te está diciendo Hola, Maranita Hola, hola, Maranita No se te escucha, Marianita No se le escucha a Marianita Se le está pagando el agón Yo creo que ese es el clima El cambio de clima Hola, hola, Maranita Buenos días No se escucha nada Maranita, ¿estás seguro que has hecho estos ejercicios de voz? Sí, sí, he hecho todos mis ejercicios de voz ¿Has hecho tus cárgaras? Sí, ya he hecho Con huevo Con gajo Con cebolla Con miel un poquito Con todo Con todo Ay, ay, ay A ver, esto aliento, tolento No, no, no Pero yo me cepillé Pan con basura Yo sí tengo cepillo Yo sí tengo cepillo ¿Y quién no tiene cepillo? Ah, no, yo digo que yo sí tengo, nada más Bueno, cuando quieras yo puedo cepillar No me acuerdo que te sientes ofendido Claro, yo en ningún momento No, yo no me estoy siendo ofendido Yo digo Cuando quieran yo puedo cepillar Si es que esa persona no tiene cepillo Yo puedo cepillar Mira, mi querido Ocico Dirty No le hagas caso No le hagas caso Ocico Dirty No le hagas caso Esta chica puede hablar lo que quiera ¿Cómo está, Marenita? Ahora sí Un saludo oficial Después de la batidora Ahora sí Bienvenidos todos A un show de Carloncho Muy buenos días Carloncho Buenos días Renzo Winder Estoy contento Estoy feliz ¿Por qué estás feliz? Por los cinco años Del show de Carloncho De Carloncho Este jueves 23 Ya, Renzo Un día ¿Cómo estás, Olivercha? Buenos días Carlonchitos Soy Juli Picachanky Feliz, contento de la vida De estar aquí En Moda Te Mueve Con la música Que estás de moda Tú sabes cómo esto, papi Estamos ready ¡Súbelo! Este sí es un merrero ¿Por qué no le das? ¿Has hecho tu piloto, no? Mi querido Oliverza Estamos en eso Vamos a ver si la gerencia El señor Zavala Por favor, me llama Pues, ¿no? Muy bien Oye, Oliverza ¿Estás dado cuenta Que tu cuello Es parecido al de Rezo? También tiene rollo, ¿no? No, sí, tengo ahí Mi acordeón O sea, usted La parte La parte de su cuello Tranquilamente Son un par de Sharpays Así es, Carlonchito Al por mayor Al por mayor Sharpays Oye, chicos En Moda Te Mueve Hay todo tipo de música Del momento Acá no vamos a poner canciones Hace treinta y cinco años Imposible Canciones de moda O lo que ha sido tu moda Ahora tú tienes veinticinco, veintiséis Hace días tenías dieciséis Esa te pudo poner Correcto Tampoco te vas a poner canciones Hace treinta años No, te pongo el bojito con papas No chabuchivo, Pe No chabuchivo No chabuchivo, Pe No chabuchivo, Pe No chabuchivo No, jamás podría desposicionar la emisora Renzo Wilde Ah, pego Cochino No, no, no No la podías desposicionar Desposicionar Así que ahora vamos a ponerle un poquito de hip hop ¡Qué hermoso hip hop! 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 ¡B Riot jetzt! ¡Y ya puedes! ¿Pero quién le van a estar? ¡Smocky de México! ¡Calén! 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 ¡Ensamble! ¡Berniz Hernandez! ¡Ay! DJ Peligro. ¡Muchos, mas!! ¡Muchos! 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 Además de tus integrantes de tu show favorito del show de Carlón... ¡Ay! No creo que vaya, no creo que vaya... No, no, no. No, no, no. Tú tienes que estar, hermano. ¡Hola! Además hay varios que, que ya confirmaron su presencia, varios artistas... eso sí. Varios artistas también de televisión que están ahí. Que me han dicho, Carlón, ¿yo puedo ir? Ándame, compadre. Y hay una sorpresa internacional. Más sorpresas. O sea, solo se ganarán con esto los que vayan pasado mañana jueves veintitrés desde las cuatro de la tarde al centro comercial Mega Plaza de Independencia, así que no te lo pierdas. Cinco años del show. Tú, Renzo Winder, tú, 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 tú. Sí, es que yo tengo que decírselo a los muchachos, Carlonchitos. Chicos, si están por terminar el cole y no saben qué será de su vida, es porque todavía no han descubierto su vocación, mes hijos. No, no me digas eso, Renzo, estoy estresado. ¿Por qué, chivolo Carlonchín? ¿Por qué? Te reconozco estresado. Ya, no te estreses, brother. Cachete, brother. La Universidad César Vallejo. No, si no era cuando eran los niños de los sesenta. La Universidad César Vallejo preparó una charla de orientación para ayudarte a que elijas. Esa corrida perfecta para que está boni. Ya, ve, no te digo, está en toda la ola, está en toda la hola, este muchacho. ¿Invitas eso? No. Invítame, ve. Ya, te invito. Está Ricky. Ah. Ya, y ya sabes que va para que pueda ayudarte a elegir esa carrera perfecta para ti. ¿Quién es eso? ¿Quién es? Ah, es Mariano, ve. Está el Indies. Pero escúchame, chivolo Carlonchín, lo que no sabes quién va a hacer pues estas charlas de orientación. ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Javier Echevarría, pues, hijo. Sí, sí, he escuchado hablar de él, está bien orientado ese. Ah, es un capo en la orientación, ¿no? Ah, sí, otra cosa. Claro. Otra cosa, está bien orientadito, pero para la gente. Oye, oye, que no te he preocupado. ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? No, estoy normal. ¿Qué mujer? No sé qué decir. Que no está preocupado eres tú, que te he maleado en la mención, no sabes. Ah, no, 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 tú sal, aca, hombre, tu amiguito te haces. Ah, eso sí, tan preocupado. Claro, no preocupís. Oye, alumno, preocupís. ¿Estás preocupado por cruzar todo el límite para asistir? Es que ahí vive en Saguando el Urigancho. Tranquilo, si vives en Saguando el Urigancho, pues, ese es el catorce, el catorce, pues, hermano, tranquilamente. ¿Y si vives en elate? El trece. Ah, ya, pero yo sí soy en Los Olivos. Ah, no, el 24 de julio, el 24 de julio. ¿Y si es del Callao? Se de Agosto, chivolo, pulpín. Ah, ya. ¿A qué hora? ¿No vas a preguntar a qué hora? No, no más, no. Ya, porque es a las siete, igual te digo, ya sabes, ¿ah? Para que aprendan nomás, para que sea. Oye, chivolo, participa de estas charlas y empieces a hacer la diferencia, brother. Escríbete en usblima.du.p, brother. Porque en el ensayo. Cachete, brother. No, cachete, brother, es una chivolo de las de los más ochenta. Que empiece la juerga, ¿no? Pero. Que empiece la juerga. Aquí le invito sus traídos, ¿eh? Para que nadie me para bola porque va a ser el día el amigo. Que empiece la juerga si no le meto golpe a la ida. No, no, no. Calle boca. Que ¡Que empiece la juerga, si no la la pego a la vida! ¡No! ¡Ya, hombre, deja de reírte, hombre! ¡Que empiece la juerga! ¡Y que venga la Lely Stewart para meterle para más! ¡No, Lely Stewart, ya no me voy a dar esa broma que te habrá cerrado! ¡Que empiece la juerga! ¡Más bien, vámonos en eso! ¡Que empiece la juerga! ¡Ya, tranquilo, tranquilo! ¡Y vámonos al tip-top! ¡Una cremosla! ¡Que empiece la juerga y vámonos a discoteca a la miel! ¡Más contigo! ¡Que empiece la juerga y vamos a Luciano's Burger! ¡Que empiece la juerga y vamos con esa novedad! ¡Te subes al ascensor del Centro Comercial Arenales! ¡Uy, la modernidad llegó! ¡Marenita no está entendiendo! Creo que nuestros seguintes no están entendiendo... ¡No, yo creo que nuestros seguintes noventeros también están entendiendo! ¡Pero los noventeros están que gozan! ¡Los que tienen treinta, treinta y cinco están que gozan! ¡Claro, pues es malo! ¡Pero los pulpines no! ¡No, los pulpines aprenden de eso! ¡Ya si te vas a poner algo de hace cua treinta ya mucho! ¡Ya, pues lógico, pues! ¡Ya mucho también! ¡Claro, pues! ¡Tampoco, tampoco! ¡Está mal, a ver! ¡Está mal, a ver! ¡Chicos, un ratito! ¿Qué? ¡What's up, man! ¡Oh, what's up, man! ¡What's up! ¡Gracias por ver el video! 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 Hip Hop R'n'B, hermano Ahora sí, hermano Mira Tranquila, Marenita, ya vienen los chistes a las ocho y media Wow, wow, wow Bien, bien, bien Estamos metiendo duro al Hip Hop Bien duro, bien duro, bien duro Sácame la vuelta, pero no me déjame la vuelta Qué aburrido este techo Que aburrido, hermano En el show de Carloncho nada se repite, hermano En el show de Carloncho todo es novedad Porque tengo la nueva, tengo la nueva Todo es novedad, hermano Yeah Caramelo, caramelo No me quites mi caramelo Caramelo, caramelo No me quites mi caramelo No, no, no Yo te doy a ti tu chupetín Oye, mami, mira, tú te quieres morir Ella lo chupa, lo saca, lo meta Lo guarda, lo sacude Qué rico es el caramelo Todo el mundo se aloca por este caramelito Oye, mami, mira, yo soy tu negrito No lo vayas a morder Solo disfrútalo El caramelo, caramelo que te doy Caramelo, mamá Y contigo me voy pa'l suelo Lo que tú quieras Que vamos a darte consuelo Yo, tú sabes quién es el bravo, el meloso Y esta noche vengo carameloso Te hago el abrazo del oso Pero con injerto de tamal Te va a encantar Así que escucha, baby, una vez más El caramelo a ti, toditito Te lo voy a regalar No me quites mi caramelo No, no, no me quites, no, no No me quites mi caramelo No, 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 tranquilo, tranquilo No me quites mi caramelo No, no, no se lo quites, no, no, no No me quites mi caramelo Caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Es mi caramelo Es mi caramelo Es mi caramelo Yo quiero mi caramelo Rico, rico, papi Yo quiero mi caramelo Yo te doy a ti tu rico caramelo Oye, mami, tú lo quieres tempranito No te preocupes, te doy un poquito Despacito no lo vayas a morder El caramelo que viene con sorpresa Su chiclecito adentro que tú Ahora sí, lo vas a maticar Como disfruta del rico caramelo Como no hay Caramelo por aquí, caramelo por allá Tu esa boca, mamacita linda Te voy a endulzar, a ti te encanta Te gusta sabroso como la manta Mira, te alzo la falda y te encanta Oye, mamá, buena Escucha que esto es hierbabuena Tranquilo, listo para dar la escena Y después para el postre Tenemos un rico caramelo No te preocupes, mamá, que yo soy el bueno Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo saca Caramelo Lo chupa, lo saca Lo chupa Caramelo Qué rico caramelo, caramelo, aquí Yo vendo caramelo, caramelo, aquí Yo vengo caramelo, caramelo, aquí Dicen Quimara, 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 quimama Qué rico caramelo, esto bueno, ¿qué tal? Quimara, quimara, quimama, quimama Qué rico el caramelo y qué bueno que tal? Sí, rico el caramelo, rico el caramelo Rico el caramelo Caramelo para ti, caramelo para él Caramelo para él Ah, si se acabó, dame arroz con paio Ah, 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 callo Ah, no, ese día es la misma Manita, ¿quieres contar un chiste? Sí Ya, más o menos 8 y 40 ¿Qué te puede hacer? No, pídense la golpe Ya, no importa, pídense, por teléfono lo hacemos Atención, Walter Andrés, el mexicano Te estamos esperando Te necesitamos aquí en la radio, por favor Para poder iniciar el tema del día, gracias Ocho y once